Buenas, buenas a todos, soy Tarquitet y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo instalar Minecraft Forge de una forma rápida y sencilla Todo les voy a estar explicando a lo largo del videíto y pues bueno chicos, no me voy a enrollar más No les voy a quitar de su valioso tiempo y ahora sí, dentro vídeo Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y abrir el link que les dejo en la descripción Este link los llevará a la página principal de Minecraft Forge Bueno, aquí podemos seleccionar cualquier versión que queramos desde la 1.1 hasta la actual 1.16.5 Vamos a descargar cualquier versión que nosotros queramos del Minecraft Forge En este caso está apenas en la 36.0.1 y le vamos a dar clic en Installer Esperamos a que pasen los 5 segunditos y le damos a Skip Y una vez dado Skip nos va a preguntar dónde queremos que lo instalemos Vamos a decirle que sí en Guardar Bueno chicos, por otra parte yo les recomiendo que se instalen y bueno, se descarguen y se instalen Lo que vendría siendo Minecraft Optifine Para los que no sepan es un optimizador que mejora el rendimiento del juego En este caso aquí tenemos ya para la versión 1.16.5 Y solamente tenemos que ir, pues bueno, si queremos alguna versión nueva o una versión estable Así mismo hay otras versiones anteriores En mi caso va a ser la 1.16.5, le damos a darle clic en Download o Mirror Esperamos a que cargue los 5 segundos y también esperamos a que lo podamos descargar Vamos a decirle que sí y esperamos a que eso se nos termine de descargar Y también chicos, les recomiendo que visiten esta página, se llama CourseForge Esta es la página principal donde todo el mundo o toda la comunidad sube sus mods Y claro, hay otras páginas que también suben los mods Pero yo les recomiendo CourseForge que es como la principal, por así decirlo Y pues bueno chicos, vamos a descargar ahora sí lo que vendría siendo el mod Que vamos a quererle instalar a nuestro Minecraft Y yo por mi parte voy a instalarle lo que vendría siendo Just Enough Items Damos clic derecho, lo abrimos en nueva ventana y leo al Poleskin Vamos a ver que nos abre la interfaz, nos explica lo que hace el mod También está el foro por si alguno tiene alguna duda o alguna sugerencia Podemos ver los archivos y también podemos descargar cualquier versión disponible En este caso hay desde la 1.13.2 hasta la 1.16.4 Pero si le damos en todo, también podemos ver que están más versiones disponibles En este caso hay muchas más versiones, pero yo no lo voy a abrir También les quiero decir que a nuestra izquierda tenemos otras versiones Si queremos descargarlas de forma rápida Para los que no sepan, estas dos letras quieren decir que es una versión estable La Release Y la versión B quiere decir que es como beta Realmente esta B es como una beta No la considero algo estable Así que les recomiendo que se descarguen las que tenga la letra R Aquí la tenemos a la derecha Para descargar solamente la versión o podemos darle clic en acciones O también podemos darle clic directamente en el nombre Cuando le damos clic en el nombre nos dice Qué versiones son compatibles con esta versión del mod Solamente le damos clic en descargar Y esperamos unos 5 segunditos O si lo queremos saltar, podemos darle clic en here Y ya lo podemos saltar chicos Así mismo podemos hacerlo con otros mods Que directamente podemos ir a archivos O también podemos ir directamente a la izquierda Para descargarlo de forma más rápida Y ahora les voy a explicar cómo se instala todo Así que primero vamos a irnos a instalar lo que vendría siendo el Forge Que es muy fácil Aquí tenemos el instalador, se llama Forge La versión del Minecraft y la versión del mismo Forge Le damos doble clic y nos tiene que abrir una ventanita Que nos indica si podemos instalarnos la versión o no Bueno chicos aquí ya tenemos la ventanita Y podemos ver que hay 3 opciones O podemos extraerlo si queremos observar los archivos Si queremos instalarlo como un servidor de mods Que eso ya será un tutorial aparte Así que chicos vamos a darle clic en Install Client Y esperamos a que nos instale este juego Bueno chicos una vez haya terminado de instalar Nos va a aparecer un cuadrito que dice Complete Y solo instalamos en OK o en Aceptar Bueno chicos ahora lo que vamos a hacer es instalar O bueno colocar directamente los mods que hemos descargado a nuestro Minecraft Así que vamos a tomar y a descargar los mods que nosotros descargamos En este caso podemos tomar estos 3 que fue los que les expliqué en la página web Y le vamos a dar CTRL X para cortar Y nos vamos al icono de Windows Clic derecho y damos en Ejecutar Aquí colocamos %appdata% para que nos lleve a la carpeta .minecraft Bueno chicos en la carpeta .minecraft vamos a buscar la carpeta que se llame mods Haremos la carpeta y aquí colocamos solamente lo colocamos aquí directamente en mods Imaginen que esto no está Colocamos CTRL V para pegarlos Y ahora si ya tenemos los mods Aquí podemos ver que tenemos el Optifine Y el Optifine aún no es un mod Este es el instalador del Optifine Que como hacemos para tener el mod del Optifine Para que sea compatible con el Forge Pues es muy fácil Solamente hay que darle doble clic Y le damos en Extraer En Extraer nos va a mostrar la ruta del archivo Donde se va a guardar el archivo guión bajo mod Y este ya es el mod que es compatible con todos los mods del Forge Así que ya una vez hecho eso Nos va a aparecer una ventanita Le damos en Aceptar y ya se cierra Bueno chicos ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro perfil Para ejecutar los mods sin ningún inconveniente Si ustedes utilizan algún launcher Van a darse cuenta que existe un botoncito que se puede configurar perfiles En mi caso yo tengo el launcher premium Así que yo lo voy a abrir Y listo chicos aquí ya tenemos abierto nuestro Minecraft Y como podemos ver se nos ha creado un nuevo perfil En este caso se llama Forge Y ya tiene la 1.16.5 Y la versión del Forge La cual fue que descargamos directamente de la página oficial del Forge Pero en mi caso yo no les voy a enseñar eso Ustedes pueden optimizar un poquitico más ese perfil que ya se creó En este caso ya no hay necesidad de crear un nuevo perfil Pero si a ustedes no les aparece Así que yo lo voy a eliminar Digamos que no lo tengo Y tengo todo esto Así que yo voy a crear un nuevo perfil Le voy a dar clic en crear O en su launcher le dan clic a crear un nuevo perfil A new profile Y aquí podemos ver que pues bueno podemos seleccionar un bloque En mi caso dejaré de lápiz lazuli Colocamos que se llame Forge YouTube Y seleccionamos la versión de Forge En este caso es la versión del Forge 36.1 Aquí hay más opciones Pues bueno ya podemos expandir incluso la RAM Yo les recomiendo que dejen normalmente de 4 a 6 o 8 GB de RAM Para que no tengan tanto lag También les recomiendo que coloquen el ejecutable de Java de 64 bits Que como se hace eso Simplemente vamos a leer en examinar Vamos a nuestro equipo En disco local C Vamos a programas Y buscamos la carpeta Java En mi caso yo tengo la versión 281 Que ya se ha actualizado Java por cierto Y aquí sin seleccionar ningún archivo Presionamos la tecla J Y nos va a llevar a todos los archivos que tienen la letra J Vamos a ejecutar el Java.exe Le damos en abrir y ya con esto ya tenemos seleccionado la versión Y con el Java correspondiente Le vamos a crear y ya está disponible para jugar En mi caso le damos a click en jugar Y ahí le damos aquí sí Y le damos a jugar Ok ya tengo cargado el mundo Ya están los mods Aquí vamos a dar F5 para que lo puedan ver Y bueno el primer mod que instalamos fue el Jaxen Out Items Que nos permite ver los crafteos de cada bloque Incluso el de los nuevos mods que vayamos agregando Y también el Apple Skin Que aquí podemos ver que bueno Que es lo que nos va llenando cada cosita Cállate vaca Y bueno chicos creo que ya sería todo por mi parte Espero que les haya sido de mucha utilidad este tutorial Recuerden de que si les gustó O les entretuve un ratico Por favor dejen su like Y también consideren suscribirse a este canal Para no perderse una futura notificación de este zorro Y sin nada más que decir chicos Yo me despido Soy Tarkitet Y nos vemos en un próximo video Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!